hola buenas buenas noches hola con quien conversa y de donde carlos mina aquí estoy a tu orden hermano mío yo estoy gracias a dios muy bien qué bueno eso es importante a mí me corresponde ir el próximo año tengo la entrevista en el templado me gustaría que usted me dé una asesoría si está a su orden a qué usted se dedica actualmente soy ingeniero industrial trabajo en laboratorios blanc como encargado de vamos por parte escúchame con todo lo que tiene que ver con los colaboradores qué batalla ok escúchame a mí ahora tú eres ingeniero industrial dónde estudiaste y hace qué tiempo terminaste la universidad en la universidad dominicana y hace que en el 2000 en el 2000 entonces tu respuesta debe iniciar de esta manera hace más de dos años yo soy ingeniero industrial egresado de la universidad o y m y en este momento yo estoy laborando en la empresa tal haciendo tal cosa cuando un cónsul le pregunta a un profesional a qué se dedica lo primero que debe resaltar es su profesión y luego lo que esté trabajando y no importa que a lo que usted se esté dedicando no sea lo mismo que usted estudió ejemplo usted puede decir yo soy licenciado en educación egresado de la o y m y en este momento estoy laborando en la parte administrativa de la escuela tal o de tal sitio no sé pero siempre resaltar tu profesión y luego tu trabajo en tu caso sería soy ingeniero industrial hace más de dos años egresado de la o y m y en este momento yo estoy laborando en la empresa tal haciendo tal cosa de acuerdo ya tú sabes hermano cuídate estamos a tu orden gracias bendiciones amén hermano mío